La escritura nos muestra en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, del 27 al 29, que todo Israel, músicos y cantores guiados por David, transportaban el arca del pacto con júbilo y sonido de bocina hacia la morada que David había preparado en Jerusalén. En el verso 29 leemos, cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Existen siete palabras en hebreo que traducen danza, una de ellas es carar, y esta la encontramos en el verso antes leído, y David saltaba y danzaba. Carar, carar significa dar vueltas violentamente con gritos desenfrenados o remolineando. David, un simple pastor de ovejas, en los días de su juventud vivía detrás de un rebaño. En una oportunidad, su casa o la casa de su padre fue visitada por un profeta, cuya misión era ungir a uno de sus hijos con el objeto de presentarlo como rey sobre todo Israel. David se encontraba detrás del rebaño, allá en las montañas de Israel, con una característica muy especial en su vida, adorando al Dios de los ejércitos. No se había desagradado del rey Saúl, y su espíritu se había apartado de él. Sin embargo, el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado por un rey, y Dios, al no encontrar a alguien dentro del pueblo, se acordó del ignorado David, pequeño, contrito sí, pero conforme a su corazón. Y lo saca detrás de la majada, y le da una corona y un manto real, aunque el camino a la exaltación fue la humillación. Del anonimato al trono, había mucha diferencia, y era muy poco para David, alabar a Dios con danza solamente, había que remolinar. Nosotros éramos lo vil y malos preciados del mundo, mas Dios amó nuestra miseria, y nos constituyó reyes y sacerdotes. Dios nos sacó del anonimato, por tanto, ¡vamos a remolinar! Dios nos sacó del pie, si quieres sacar tu pañuelo, mese lo delante de Jehová, los que hizo reyes y sacerdotes, para anunciar la virtud de su gloria. Hay muchas formas de exaltarte, pero ahora no hay así, Hay muchas formas de exaltarte, pero ahora no hay así, ¡Vamos a remolinarlo, remolinarlo! Señor, a ver, la quiero más. Remolinarlo, remolinarlo, me haremos así, por tanto, ¡velo va! La conmiguita, mirando mi madre, me corotan, me sueñan, así lo más que exaltarte que yo, por tanto sabe, y ahora está уверinando, por tanto sabe, y ahora está�� aquí, por tanto sabe, y ahora Badrín, la 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 la... la 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 la... hay muchas formas deidad Sonre Con la victoria de Jehová, la cárcel de la ropa, a todos los hombres, conocidos en el cielo. Tanto en mi vida, en alto en mi manto, bello corona, mi vestido verá. Así Jehová, exalta al pequeño, por causa de él, y yo le haré más fin. Por causa de él, y yo le haré más fin. Por causa de él, y yo le haré más fin. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!